bueno regresamos siguiente vídeo miren aquí andamos nos venimos aquí por donde vive donde vive diego por las tierras de diego ya no te les transportamos los transportamos de tu casa melissa para acá venimos aquí donde un vicente él es don vicente don vicente aquí aquí sería qué tal de vicente fue puede pasar y uy me va a morder el perro puede pasar don vicente 6 vamos allá andan 2 que bendición aquí como usted vive don vicente qué tal cómo ha estado bien mire me llega me llega que usted sola alegre pasa mucho gusto don vicente se acuerda de nosotros no se acuerda hace como uno que mire uno uno hacía un viejo se acuerda de más viejo ya de la crianza que va no ve la generación nueva no ve ya no se acuerda don vicente pero pero si usted está joven tengo noventa y cinco años y entrado noventa y seis y usted lo más que tienen un quince él tiene cuántos años tiene siete años tiene si ella tiene diez y veintiuno cuando venga a estar este niño de noventa años no me conoce a mí si no lo volvemos a ver y usted cuántos años tiene don vicente noventa y cinco noventa y cinco y mira bien don vicente hombre si yo yo me pongo aquí en este pueblo de macas bien miro los chismuyos que se van a sentar allá que el padre con noventa y cinco noventa y cinco noventa y cinco o sea y don miguel dice que ya anda muriendo no le dije que más quizás ajá yo soy de treinta y dos don vicente y usted con quién vive yo solo usted solito y tiene preparado su comida usted solo prepara la comida si quiero comer yo voy a perder el juego caliento mis tortilletes que me traen y mira don vicente yo me acordé de usted porque yo lo vine a visitar aquel día si yo fui le dejé unos café unos café yo le dejé café ah muchas gracias se acuerda que le dejé cafecito que le dije yo para que se eche su cafecita don vicente lo va a bendecir porque saben que lo están haciendo con algo que se necesita miren entonces con estos muchachos les traemos este montón de víveres yo le agradezco y Dios les va a pagar en esta vida y en la segunda vida van a estar juntos juntos ahí tenemos ahí pon miren don vicente si toda esa comida es para usted se la manda Diosito el es el es el es el que toca los corazones para que aquella gente tenga un poco y sienta que es la mejor para el bien pues yo tengo tres años de no ganar un 5 afuera tres años de no ganar nada ni un 5 ni un 5 no nada y como hace para comprarse sus cositas don vicente miren así como usted está haciendo que le regalan dios 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 me mantiene con la voluntad de la gente a yo cualquiera salgo a la calle ahí voy por la calle cuando don ciense para donde va y voy a ver que hay esas tiendas tóneme 5 pesos 10 pesos de modo que el peso que yo llevo no lo gasto no lo gasto no lo gasto por la gran bendición de Dios esta me sobra de lo que yo llevo a lo que me regalan y usted tiene hijos don Vicente tengo hay hay hijos y y y y y y ay no me diga que no se acuerdan de usted este muchacho que vive allá allá de la casa ese sí me está ayudando todos me ayudan el que vive aquí es su hijo también si y el vive también vive bien humildemente si el vive humildemente o sea si está con su esposa ah está con su esposa le vamos a dar una bendición le vamos a dar una bendición maestra otra otra ajá le vamos a dar una de esas también a su hijo de él pues si verdad pues si cuantos hijos tuvo usted don Vicente siete cuantos siete 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 y no había televisión don Chente no había televisión le digo son bastantes no había no había no había de veras bueno porque es un gran montón si claro bastante y todo el día quería que estuviera más solo una hembrita hola que todavía quería que estuviera más y ya me dejaba el vino del alcohol ay es su esposa sí ajá no dije que no es nada mía pero vamos a hacer con permiso vamos a saludarla qué tal cómo está no lo había visto usted y usted era la esposa o es la esposa ya somos casados son casados nos casamos en la iglesia católica un gusto por ver si el hombrecito cambiaba pero gracias qué tal y es cierto que siete hijos tuvieron sí yo tuve siete para ese señor mire son seis varones y una hembra ajá sí yo este cuando yo me junté con él en Guatemala yo lo conocía yo no lo conocía allá tenía yo un hijo de ocho años y uno de siete meses es un chenito que tengo por ahí ahí está por el otro hijo sí el trabajo de él es de estazar y hacer milpa porque él estaba bien enfermo él estaba tierno ajá sí pero mi hijo está son siete siete sí y todos se criaron todos y están vivos todavía todos no uno ya hoy en agosto va a estar ocho años que murió murió de cuarenta y un año ajá y usted cuántos años tiene yo tengo setenta he entrado a los setenta setenta entonces él era más mayor que usted dice más viejos que tiene cinco años porque tiene noventa y cinco dicen antes de ellos ya no tiene ningún papel La alcaldía dice que tenía una sucesa y le la hicieron chafa, porque un señor que vivía aquí, allá abajo, la violencia, se llamaba don Agustín Alba, tan hipote, para la edad que yo tengo, ustedes que no lo conocieron, pero pueden preguntar con un agente mayor, él fue alcalde de aquí en San Francisco Meléndez, y en eso que yo ya iba a enfermarme del primer hijo de él, que ya tiene como que 53 años parece, que muchacho, y yo ya me enfermar, y él tenía un papel, y nada, entonces él, dice que le dijo él, mira, dice que le dijo, te vamos, dice que le dijo, ayudar, te vamos a hacer una célula, Ayúdenle al señor con las cosas, yo le dije a dónde la pongo. Vamos a agarrar la célula, es que le dijo, le dijo a don Francisco, entonces dice que la secretaria que tenía él, dice que le dijo él, bueno, y aquí como le va a poner este hombre, ah, usted tómele la altura que tiene, el color, y qué no sé qué, vale, pusieron ahí el libro, entonces dice que, y cómo le ponemos aquí, dice que le dijo ella, va. Ah, usted póngale que este Tacuba, de Tacuba, de Tacuba, entonces resulta de que, y ahora, de que él quiso ver si podía sacar el Duy, no pudo, porque como a él lo, 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 lo mandaron, va, yo, dice que es de Tacuba, Vaya, sí, vaya, pues entonces, váyase para allá, es que le dijo, y allá que lo busquen, y que le den su partido de nacimiento. En Tacuba. En Tacuba. Para allá, porque así lo asentaron. Y ahí, así le han puesto la célula, entonces resulta de que ahí lo busquen, no, es que le dijo, es que le tenían que haber puesto, dice que le dijo, de algún cantón, ¿verdad? Que, que en ese cantón había nacido él, y que, que pertenecía al pueblo de Tacuba. Claro, claro. Pero no, ahí te crees, no tiene nada. No tiene nada. No le digo yo que cuando se muera, le da problemas los hijos, ya me lo dijeron a mí. Sí, que veamos, Dios, cómo haces. ¿Y si no tiene papeles, cómo hicieron para casarse? Necesitan firmar. Es que no, es que solo por la iglesia católica, la iglesia. Pero él no se casó. No, no, no. Y disculpe, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Mariana Saldaña. Ok, ni a Mariana, ¿y usted aquí vive? Yo aquí vivo. ¿Y él? A él hay una casa ahí de meses, porque como él es bien aburrido, ahí duerme. Y el hijo, el primero de él, ahí duerme. ¿Y es cierto que él hace su comidita? Sí, él hace la comida. ¿Y usted? Ah, yo cuando tengo hambre, hago mi comida. ¿Usted hace su comidita aparte, entonces? Sí, sí, sí. Porque yo no tengo quien me ayude. Vale, entonces mire. Tráigame una, por favor. Ahí, ya. Le vamos a dejar a usted también una bolsita de víveres. Vaya, pues vaya, muchas gracias. Porque usted dice que usted ya no tiene nada que ver con él. No, es lo que le regalan a él, a él. ¿Y lo suyo es suyo? Pues di lo mío, pues yo lo comparto que con mi hijo, va. Ajá. Con lo que hay. Sí. Sí, sí. Vale, entonces mire. Aquí están estos víveres que hay aproximadamente 40 dólares, mire. Pónganme lo mío. No, ahí en la mesa. En la mesita, mire. Con eso le va a durar un mes. Ah, sí, cállese. Bendición de Dios. Bendición de Dios. Sí, bendición de Dios. ¿Desde qué edad se dejó con él? Ah, sí tenemos como unos dos años. Ah, hace poco. Sí, es que fue el problema, fue así, mire. Que yo, vaya, yo quede sola. Que ya los hijos, ellos unos se casaron, otros se acompañaron y se fueron. A mí me dejaron aquí sola. Yo tenía mi hija y ya cuando el otro, el último hijo que tuve yo, este, él se fue, la mujer se lo llevó para Carasúcea, por ella vive. Ajá. Y ella, la hija viene y se va también con el señor que se acompañó y tenía una cipota yo que se la cría a ella de año y medio. Ajá. Pero ya ahí donde ella estaba, le dije, se la llevó, así es que iba aquí sola. Vale. Bueno, entonces. Pero bien, ¿verdad? Que graba Dios, mi pan del día aquí. Mira, ahí va a tener, ahí va a tener sus cositas para aquí. Sí, hay muchas gracias, oye, yo te agradezco. Vaya, y aquí vive su hijo. Él ahí vive, él está conmigo, él trabaja. Y él trabaja. Y él trabaja. Vamos a ir a visitarlo, a ver si le ayudamos también ahí. Sí, los hijos que están acompañados son los dos, uno está casado, es el otro. Ajá. El otro sí está solo ahí también, se dejó con la mujer. Vaya, vamos a ir a visitar entonces, oiga. Está bueno, va a ir. Adiós, oiga. Adiós. Muchas gracias. Don Vicente. Ya nos contaron la historia, don Vicente. ¿La manda? Ya nos contaron toda esa historia, le digo. Sí. Sí. Está bien, ¿verdad? Sí. Vaya, ya nos vamos entonces, don Vicente. Ya. Ya, ya nos vamos. Ya, ya nos vamos. Pues Dios les pagará todo y les bendecirá. Gracias. Esos pasos que pegan para acá. Gracias. 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 Gracias.